Música Nos encontramos por Francia Que es unos copos De cereales de lentejas Con centena integral Que bueno Mirad, hay tortitas ya hechas De trigo saraceno Que es como se hace en la parte norte de Francia Con único ingrediente Agua, bueno, agua primer ingrediente Segundo trigo saraceno Y tercero sal Una opción súper tremenda Para llevar atrás y ya tenerlas hechas O sea, me parece tremendo Como me dijisteis que queréis saber Cómo me he alimentado y cómo nos alimentamos Yo y Miriam fuera, saludablemente Mirad, estas hamburguesas estaban en oferta Y cuando no te especificas los ingredientes Ni por hacer ni por lo cual Es que es único ingrediente Suponemos que es inmediatamente 100% De ternura Mirad este pollo también alas Que está súper bien Ya cocinado Es un pollo de origen francés Y está con respeto animal Y luego, mirad Sazonado de sal, especias Pimentanera, cúrpuma y todo Aromas, etcétera Fenoré con trello Y luego destroza como último ingrediente Con lo cual tiene nada Tauquísima cantidad Y es un pollo O sea, está súper bien Y luego esto sí que es mejorable De papel, o sea, está súper bien para verduras En el queso rallado es fácil Mirad, leche francesa Y los ingredientes siempre son sencillos y fáciles Tienes leche pasteurizada De vacas sin OGMs Perfecto, sal y fermentos lácteos Perfecto, perfecto Y cuajo microbiano, jugulante La familia es un quesito de 100 gramos El pollo de alas para dos personas para dos días O sea, para dos comidas El tomate Verduras Hemos comprado pimientos y calabacines Una agüita que teníamos set Y un yogur para comer tipo Skir Han sido 16 euros Y teníamos dos comidas Son 8 euros por persona 4 euros por persona de comida Está súper bien Estamos en Intermarché Estamos mirando Porque hay un montón de cositas Sí que es un supermercado tipo Alcampo Lo que viene a ser en España Porque hemos cogido Hemos ido a uno super Que es grande Pero bueno, estamos mirando cositas O sea, yo sé algo interesante Porque no he visto tampoco nada Que destaque mucho, la verdad A otro supermercado, ¿vale? Sé que Francia está muy cerca de España Pero es que hay un montón Pero cuando digo un montón Un montón de comida preparada No sé si tendrán el hábito De comer comida preparada más que en España Pero es que es una exageración Y de opciones veganas También muchas más que en España, ¿eh? Estamos en Hiper Le Grande Que son los supermercados Súper, súper grande Nunca mejor dicho en Serra Valle Que es un pueblo bastante grande De Aulet Y está ahí un montón de cosas Desde quesos Todos Os enseño Luego los que cojamos Que vamos ahí Que vaya un montón de cosas Todo esto Son pastas de trigo Pero todo esto Son pastas sin gluten Desde legumbres Cereales como maíz Sarraceno A mix de todo O sea, está súper, súper, súper bien Mira, aquí tenéis Por favor, no hay un trigo sarraceno Súper top Estamos en el alí de Suiza Y tienen poderes tipo Contra También aquí Y harina de coco Perfecto Aquí tienen esta marca Fit for Fun Que son diferentes frutos secos Next Pero está muy bien Y tiene agricultura vía O aquí tenéis frutos secos Que hay muchos en envase Biodegradable Pero otros muchos en envase de plástico Esos son igual de precio O sea, ahí es un fallo Y en un gazapo Que yo creo que tenía que mejorar Esto lo podrían exportar a España Porque está súper bien Mira sus macros Y simplemente lleva Lo que es la leche El estabilizante carajenano Que podría ser mejorable Pero su granosa Aroma Y poquito más No tiene nada Muy correcta Son todas opciones Están súper bien Son como los que tenemos en España A otras marcas Tipos hojadez Súper bien Y en la avena También de macros Y de calorías Y de azúcares Súper bien Hay esta opción de Milbona Del marca Lidl Aquí en Suiza Que no está nada mal O sea, es a base de leche Luego lleva La leche de polvo Aroma Esteto vainilla Duculante sucarosa Y colorante carotermo No está nada mal Mira aquí cosas hay en el Lidl Es matz de maíz Sin aceite Únicamente maíz Perfecta opción Creemos la misma opción De cereales Que de Cornflex De la marca Cornfield Pero tienen dos unidades De por ciento de 25 gramos Tienen 850 gramos A dos, tres, nueve Está muy bien El tratado que está muy bien Es que tienen harina de almendra 100% Y también harina de avellada 100% también Hacienda también perfecta Acabo de encontrar Que también tienen harina de nuez Que bueno Esto es soja texturizada Que quizá llega a Lidl España Y a ver 98% es soja texturizada Aroma Luego lleva En este autoespecies Malto de estrinas O con alto hierro Y también a 12 También el refuerzo Así que se le lleva malto de estrinas Que lleva 0,2 de malto de estrinas Que es bastante admisible Buenas opciones Esta Bomballe Tiene 93% Que lleva glutamato monosódico Que está muy bien Y estas dos cuestiones Esta Y esa de allí Si nos ponemos la vida Es 60% cerdo Y 40% ternera Con lo cual 100% Y Lidl tira la casa Por la ventana Un céntimo Ojo, eh Ofertona Aprovecharlo Mirad Tienen Pastas como en España De guisante Y de lentejas Y copos de avena Sin gluten Bueno Mirad Aquí en Suicta Los cafés son exageradamente caros En plan de Si nos tomas por ahí Por 4 5 coronas Y aquí veis la máquina de Lidl Que a veces está en oferta Al 50% Un euro Todos los cafés Y os podéis pedir Cualquier tipo de café Café con leche Hot Maquiato Chocolate Todo lo que queráis Lo podéis pedir Y os sale A un euro Como os he dicho Bueno, un franco Perdón Que es 96 céntimos De euro Pero si tenéis vuestros vasos Son 50 céntimos Con lo cual Está súper bien Porque por 50 coronas Te voy a decir Bueno 50 coronas 0,50 coronas Tenéis un café Bueno Pasadilla de paso Está bien Veis Y tenéis todos estos Todos estos A Un franco Con el vaso vuestro A medio franco Y de café Que es el café Que tienen ellos Y puedes ponerse Con azúcar O sin azúcar Mit Sucre O sin azúcar ¿Cuántas cientos de especies? Mira Ya venía Y sí que es verdad Que viene poquito Entonces No porque es un expreso Viene bien Es un expreso Un poquito Entonces que vamos a ponerle Doble dosis Doble expreso Quiero Pues si no No te va a adaptar Bueno Lo volvemos a meter Aquí Aquí Buena cantidad Sí Espreso Entendemos que sin azúcar 50 Un rasito 50 Cosas Mira corona Y Apetito Forma económica De tomar café Aquí en su Suiza Ya te estamos en Migros Y también aquí hay Natural Flex Que los ingredientes No los acabo de conocer Pero Estos por ejemplo No son una buena opción 12 gramos De azúcar Pero estos Son con marca blanca A 1,50 Son marca blanca De Migros Los ingredientes Entiendo Que el primer Maíz Al 93% Y luego Si que llevan azúcar Y vitaminas Que está enriquecido Pero Sus aportesas De azúcares Cada 100 Son 4 comandos Que está súper bien Y mirad Aquí las salsas Pero han llegado Al supermercado Tienes de mayonesa No sé los ingredientes Decídmelos Ahí tenéis Barbacoa Sweet chili Y curry mango style Todas son sin azúcar Y sin grasas No, los cientos Están muy bien La verdad Las en el supermercado Tienes patatas Con aliños Los cuales En ingredientes No sé deciros Está bien Pero si cogemos La patata Y la tomamos Directamente Si en el aliño Pues Respecto El rapsor Creo que es aceite Aquí también ha llegado Biolife Esos veganos Estilo griego Que todo Aunque aquí Te lo intentan colar Porque esta lleva Almendra y arroz Esta Está muy bien La almendra Sin gluten Los macros cuadran Y La composición Es agua Almendra 7% Y Mersal Creo que es sal marina Ahora pone ahí O sea Súper top Sin ningún tipo de ajeno Y aquí tenéis Todas las cositas de proteínas Incluso las de Naked Que están súper tremendas Tenéis Power Lab Premium Barcliffe Son conocidas En plantas de proteínas En el supermercado Esto sí que en España No nos podemos envidiar En ese sentido Mirad Aquí tenemos Nocos incluso De limón De naranja Y aquí tenéis Los Monster Son unos 50 Es más o menos Lo que cuesta en España Pero son de 335 mililitros Como veis Es más pequeñito Pero bueno El precio Viendo las cosas Como son de caras No está Nada mal Nada mal Y esto Está muy bien Entonces cabe Llegarse el sopago Pero ¿Qué opináis vosotros? Porque es Fuera de España Es muy famoso Y no sé si está bueno o mal Desde la marca Esta O Que tiene claras de huevo también Opciones proteicas Con menos de 4 gramos De azúcar Por cada 100 gramos Igual que estas De aquí Y estas de ahí Están muy bien De oposición Por aquí tenéis Gnocchis Que algunos Están más o menos Deciente Y es un montón de opciones Veganas Que en el día Me estaba flipando La carne es excesivamente cara ¿Eh? O sea Entiendo que por aquí Es por estar Hablando de Kirin Que hay De cientos mil tipos De opciones veganas Vamos a ver Si están bien Lo que tenéis que evitar Aquí Es que todo Lleva glutamato monosódico Todas las carnes Todas O extracto de levadura Que es lo mismo Y tenéis que evitarlo Porque llevan todas las carnes No sé por qué Si es por la mala calidad De las carnes Mira todos los muisglis Que tienen Que es una pasada Es que luego Tienen marca blanca De cornflakes Que bueno Unos 50 Están súper bien Para el precio Que es Y aunque no Tengo unos ingredientes Son 4 gramos de azúcar O sea Que está súper bien Súper bien Súper bien Y mira Tenéis bebida de almendra Así que de soja Apta Porque esta Isola Bio Os la he analizado Yo aquí mismo En el perfil O sea que súper bien Esto es Volk Que es una marca Supongo De cadena De esos mercados Que bien está Esto Os la he encontrado Un millón Los ingredientes Principalmente leche Parcialmente desgrasada Concentral de proteína de leche Carragenato Que sería mejorable Goma celulosa Aceto sufamo También sería mejorable Y su goma Ya toma Y colorante alimentario De De carta O sea Concentral de cariño Que está muy bien Sus magos Súper bien Y alto en proteínas Buen de ramazos Y 9,2 de hidratos Este también está muy bien De la marca suya Lleva el queso Blanco Entendemos Que lleva El ciclamento sódico Aroma Agua Bueno Los macros Que nos vamos a lo importante Para entenderlo 4,3 de hidratos 3,8 de azúcares Y 5,4 de valorías Que alquien La siente bien también Debemos estar en una zona De Austria Más barata o normal Pero ya Austria Es más barata que la de Suiza Las tantas baratas Y me voy a probar Estos panes Este es como un panpita Están súper baratos O sea Fácilmente están a Un tercio del precio De Suiza Sin duda Y con más variedad De panes Y intento buscar Los de semillas O los integrales El panpita Obviamente no lo es Es trigo Y quiero probarlos un poquito Y las verduras Y las verduras en sí Están mucho Mucho más baratas Aquí en el nivel Tenéis como Bebidas como noco Pero si tenemos marca suya Entiendo que hay de coco Y piña Este es de mango Y esa agua realmente Con aminoácidos Y educuante Hace Pero no si todo Y todo lo significa Que tiene un noco Realmente Mezclante noco Y monstruo Pero proteico Está súper bien Mira Está esta opción Está súper bien De mezcla de verduras Que a lo mejor Se van a poner malas Por 3 euros Y te vienen 4 o 5 kilos De cajetas de verduras Y se utilizan súper bien Además coge estas otras opciones De LIDER Que están bastante bien Este es un sortido de Frankfurt De salchichas Que vamos a probar de aquí Entonces Entendido poco alemán Hemos visto Hay un 72% de carne Y un 25% de carne Con lo cual ya se hace Un 97% Luego se lleva especies Sal, etc Con lo cual Para nosotros ya firmamos ¿Vale? Y luego está Las carnes de ternera Se puede ser Muy bien Muy buena composición Sí, pero también Con lo sódico Cosa imposible De encontrar por aquí Y con 93% de ternera O sea que Perfecto Se quiere perder Llevan la línea de trigo Llevan alguna cosita más Pero el 93% de carne Está muy bien Y estamos en Eurospar Es parte de InterSpar Y de los Spars Vamos a ver un poquito De verduras Sí que tienen más cantidad Que al dividir Vamos a ver si los precios Me hace la pena Pero podemos Algo más caretes Entonces Es por la zona Estamos a dar De Alstad Hemos pillado este Jaloumi Tipo Jaloumi Que es otra parrilla Con ingredientes Fácil de descifrar Lecha pasteurizada Sal Cuajos Microbianos Y cultivo De casé Que es Subtivo antibiótico Que está muy bien Y aquí los Jaloumis En España Estamos viendo de moda Y aquí están muy de moda Y de quesos Vamos a probar Estos tres quesos De aquí Están muy bien A un precio Bastante económico Y deciros Que lo que les sorprende Miriam También Es que hay Muchos 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 Hummus ¿Vale? Muchos Opciones veganas Opciones veganas Un montón Mira Tío Life Está por ahí Un montón Opciones veganas Aquí vemos Que también En marketing Toma de las suyas Porque mirad Wellness ¿Vale? Podéis decir Ostras Wellness Saludable Entonces mirad Si comparamos Aquí 15 gramos Y 4,8 Aquí 15 y 6,3 O sea Ya tienen las asas saturadas Que no pasa nada Tienen 2 gramos De carbohidratos Y 0,5 La azúcar Aquí tiene 0,5 0,5 14 gramos De proteínas Y 2,7 Aquí hay 13 Y 2,2 O sea Sigue saliendo ganando Este carnaval barato Más que algo Más que algo Tiene su marca Que podrían tener En España Que son ketchups Más bajos En azúcares Y con 10 4,3 Cada 100 Este tiene 4,5 Cada 100 gramos Está muy 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 bien Están como Un tomate frito Perfectamente Estamos en un supermercado Que se llama PAM Que es bastante común En Italia Y tenéis que privar Con tubo Todo lo que tienen De panes De quesos También Y de sin gluten Mirad O sea No solo tienen esto Tienen bastantes apartados Sin gluten De pasta Y de todo Mirad Por aquí Dicentes tipos de panes Incluso Antes Crackers En tamaño industrial Pero no solo esto Mirad Todos los tipos De grager Que tienen su marca En trigo sarafeno En tortitas Y en triangulitos Todos los de maíz Los pan piuma Ya sabéis cuáles son De carrefour Que están muy bien Y tienen de todo tipo De camut Es que tienen un montón De harinas Tanto de gluten Hay muchas De trigo Pero también Hay muchas opciones Sin gluten O de otros cereales Tremendo Tenemos bastantes opciones Que es un uso De copo de maíz Pero también Multigrano Y de cereal integral Y aquí Mirad Aquí es con arroz Y con opción integral Tiene competencia La marca Sublatam Que es La marca Que está La más barata Como sea Para Mercadum Está bastante bien De precio Su marca ¿Qué es lo que se llama?